Hey, déjame, ya no tienes sentido, es mejor que sigas tu camino Llega el mío, seguiré, por esa hora déjame Llega el placer, el viento, el cinco ruedas, el amor, el tiempo que tuvimos ¿Por qué no quedas olvida? ¿Por qué paredes dormida? ¿Por qué buscamos tu sonrisa este día, toda mi vida? Quiero ser el único que cantó la ropa Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Por la mañana y un día, me voy volviendo desde mi cama Para poder desechirme y llame mi pensamiento Es que el día de hoy es mi vida, es que la quiero contar No percibo mi pensamiento, no va a gustar Fue una cosa que me ha pedido No percibo mi pensamiento, no va a gustar No percibo mi pensamiento, no va a gustar